¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido. Sporting de Gijón 2, Tenerife 1, éxtasis final. ¡Locura! Chiflada. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis los vídeos, a los que participáis en comentarios, a los que dejáis el me gusta, a los nuevos suscriptores y también a los que compartís el vídeo en redes sociales. Evidentemente, tras el partido de hoy, tras la victoria en extremis, tras el infarto con el último gol, yo creo que esto tendría que pasar holgadamente de los mil me gusta. O sea, hombre, ¿entrará gente del Tenerife por aquí? Ya lo sé, dirán, cabrón, no me pides que te dé me gusta. Pero bueno, tranquilos, hombre, también podéis dejar me gusta y participar en el chat. Para empezar el postpartido, vuelvo a insistir, los que me seguís en Twitch, que por cierto, tenéis toda la reacción al partido en Twitch por si queréis ver la reacción a los goles, alguna jugada en específico, podéis ver el VOD en Twitch, lo tenéis ahí en la categoría vídeos. Y bueno, para empezar, ya sabéis muchos, los que me seguís habitualmente, que yo me declaro cote sexual. Pero es que lo de hoy ya, yepa, sabéis que también voy a casarme, pues igual tengo que... No sé, mirar a ver lo de la poligamia, poder casarme con Sarina y pues hoy con cote también tener una fer, un algo, no sé. Eso y tú háblalo, porque lo de este pago, tío, lo del guante que tiene en esa zurda, me parece increíble. Dos asistencias hoy, la primera para Gaspi, la segunda en el córner que ponga a Insua, de verdad, maravilloso. Empecemos hablando de la alineación, salimos con 4-4-2, ya sabéis que el otro día salimos con 5 atrás, en casa, bien usando 4 atrás, pues salió con Pascanu lateral derecho, luego Insua, Pierre, Cote, doble pivote, Nacho, Nacho, Nacho Méndez, Nacho Martín. Por la derecha, Hassan, por la izquierda, Gaspi y arriba, Otero con Yuca. Pierre lesionose pronto, relativamente pronto, creo que fue en el minuto 15-20 por ahí. Esperemos que no sea nada, no fue Solu, fue en una disputa que, bueno, pisaron, luego pegaron una patada o algo por atrás y tuvo que pedir el cambio. Y yo pensaba que iba a meter a Guille y pasar a Pascanu al central, pero M.A.R. decidió meter a Cali. Creo que fue un acierto porque el Cali, pese a no tener tantos minutos, pese a no ser titular, creo que hizo un partido brutal. De hecho, en los córners, evidentemente, ganaste muchísimo por arriba contra Enric Gallego, que ya un toca cojones, pues con Cali tuvo que pegase mucho más. Además, creo que fue un cambio acertado, Ezi, y sí que es verdad que empezamos perdiendo en una jugada de mala suerte, donde también aparezco en la foto. Pero hay mala suerte porque pones a controlar un balón, sale y largo, luego disputa el balón, córtalo, pero rebota y sale para otro. Ezi y otro luego metela para adentro y aparece uno en la frontal del área, que se tira en Sega y clava a la cepa de la madera. Podría haber hecho algo más Nacho Méndez que estaba delante, a lo mejor sí, pero es que te digo, el pavo que tira, tira en Sega y tira en Sega. Y hay un tiro de Oliver y Benji que acaba en el fondo del Smiles. Bueno, no pasa nada, ya es lo que hay, empezamos perdiendo. Pero sí que es verdad que creo que el Sporting llevaba el peso del partido, tampoco conseguíamos generar muchas ocasiones, al menos en cuanto a los delanteros, no generaban ocasiones. Yuca y Otero yo creo que hoy pasaron más grises tirando a negro que otra cosa porque no aparecieron, no tuvieron casi intervenciones. Hassan tuvo muy vertical, Gaspi también, Lesbandes, pero luego lo que era arriba no teníamos chicha. Y de hecho el gol llega por una jugada en la que Gaspi tira un centro, el balón queda rebotado al otro lado del área, Cote mete el balón dentro y Gaspi, que fue el que centró, hizo el movimiento perfecto en diagonal, adelantóse a los dos defensas y a Yuca. O sea, adelantó los dos todos, pampujala, 1-1. Bueno, tuvimos ocasiones, llegábamos, ellos sí que llevarían a que también tuvieron algún tiro desde fuera, que no iba a puerta. Yo creo que ni Yáñez hizo ninguna parada, ni el portero del Tenerife hizo ninguna parada. Creo, hablo de paradas en plan intervenciones gordes. Sí que hubo una falta de Cote que, al menos en lo que vimos, parecía que no pega en nadie, que pega directamente en el larguero, pero pito córner. No sé si la peinaría un poco el porterín, ahí la acariciaría, no se veía en la imagen. Una falta que tira Cote espectacular, que merecía gol. Yo estaba con esa falta ya volviéndome completamente loco, pero bueno. Y bueno, pues la segunda parte seguimos bien. Hubo carrusel de cambios, debutó Roque Mesa, que la verdad, Bilu muy bien a Roque Mesa. Dentro de lo que ye la inactividad, el estar adaptándose al equipo, Bilu muy bien a Roque Mesa, excepcionalmente bien. Y bueno, pues los cambios esos. Roque Mesa que entró en el centro del campo con Varane, quitó a Nacho Méndez y quitó a Nacho Martín. Luego metió también a Keipo por Hassan, que yo si cambio, sí que no lo entendí muy bien, porque Hassan estaba siendo una bala. Estaba siendo una perforadora por aquella banda, estaba constantemente forzando faltes, constantemente encarando, generando huecos, generando jugadores de ataque. Pero bueno, metió a Keipo, Keipo que se clavó una hostia como un templo de cabeza azul contra otro. Acabó jugando con un gorro que parecía de water polo, pero aguantó bien. Y bueno, pues luego ya al final, tanto tirar centros, Cote, no sé cuántos centros volvió a tirar Cote. Y ya lo que hablamos, si al final tuviésemos un 9, un 9, que tuviese una media idea de rematar de cabeza. Pensamiento en el razonamiento, que si delantero con Cote no hiciese 15 goles. O sea, de verdad, yo creo que un delantero que sepa rematar de cabeza con Cote tirando y centros, ya imposible que no meta 15 goles. Alguna va a rebotarte, va a ir a algún centro también, que no vas a tener ni que mover la cabeza para que entre. Con que hagas así y mires para la portería, va a ser gol. Pero ya es lo que hay. Ah, bueno, también en la primera parte nos anularon un gol que precisamente fue anulado a Yuka por mano. Y que precisamente hay un balón que va centrado y Yuka, en vez de intentar girar el cuello así para intentar, yo qué sé, intentar empujarla para la portería o con la chepa o algo. Lo que fue, ya agachas así, deja la manina y mano. Y luego tiras en ese guy y metió gol ahí después de, no sé cuántos rebotes. Gol anulado. Pero bueno, lo que volvemos a hablar. Que al final, en esa jugada, después de varios corners, después de varios centros. Creo que fue al segundo corner, yo estaba pidiendo que la pusiese a Cali. Pero puso un balón, pingón, perfecto. Agarró altura, agarró combi y de repente pilló la... Parecía que iba para fuera del área. Tú ves el balón y de la que la golpeces. Esto, hostia, se iba a fuerísima. Pero empieza a girar, a girar, a girar. Y cae para abajo un picao, tío. Insua hizo lo de 10. Insua buscóse el hueco, tío. Escarabó por ahí, escarbó y pa. Remató la perfecta porque el portero no llegaba en la vida. Remató la al otro lado. Perfecta. Esta sí es en el 94, había añadido 7. Y bueno, pues luego ya creo que poco más. Sí que es cierto que creo que pudo haber sacado y en el 92 o por ahí la segunda amarilla a Loic, creo que se llamaba, el central del Tenerife. Porque ya tenía amarilla y hizo un agarrón muy claro en el centro del campo. Incluso la primera amarilla que hace casi partió el esternón al probe Hassan porque regateó a Luy y lo que hizo fue quedó quieto y clavó el hombro así. O sea, de esto que quieres trabado y metes el hombro aquí cuando te van de frente, que te embaza. Pero bueno. Y tres puntazos en casa, Peña. Sobre todo lo importante y eso. La dinámica en casa creo que está siendo muy buena. El Sporting en casa, por lo que sea, jugando 4-4-2, juega mejor que cuando quieres jugar 5 atrás, que cuando quieres jugar con un solo delantero, que cuando quieres jugar a lo cagón. Cuando quieres jugar a lo valiente, por lo que sea, el equipo juega mejor, por lo que sea. Sin ser yo entrenador, por lo que sea. Va a tener problemas M-A-R para ver qué hace con ese centro del campo. Ojalá, benditos problemas, porque Nacho Méndez no lo hizo mal. Siendo sinceros, Nacho Méndez está haciendo un inicio de temporada muy bueno. Repito que hoy en el gol a lo mejor podía por lo menos haber estorbado un poco más, pero luego la segunda parte tuvo muy activo, con conducciones, con distribución. Creo que está bastante bien. Y creo que ojalá tenga un bendito problema, incluso si Rivera se activa y entra en esa dinámica de decir, oye, que yo también estoy aquí para el puesto. Si juntas en forma Roque Mesa, Varane, Nacho Méndez, Rivera y Nacho Martín, que está poco a poco, cuidado, más los Fran Villalba, más los Gaspi, más los Keipo. Cuidado, cuidado, que tienes cosines, hay que saber usarles. Solo creo que necesitamos, de verdad, un 9, un 9 bien. Un 9, de verdad, un 9 que digas tú, hostia, ese delantero da ahí mío a los rivales y remata de cabeza. Pero bueno, poco a poco. Está Rubén Castro libre, no sé si con 43 o 42 años que tenga, podremos permitirnos tres lupales por team. Pero bueno, oye, aunque sea para 10 minutinos, hay alguno en el área, te la ratonea seguro. Y poco más que añadir, peña. Yo creo que estamos ahora mismo todos con la motivación arriba. Ahora vienen dos partidos seguidos fuera. Creo que son Andorra y Huesca en ese orden, si no me equivoco. Bueno, ya sabemos que fuera tenemos más problemas, pues hay que hacerse valer un poco más. Veremos de empatar en el Tartiere, victoria, empate, victoria hoy. Continuar sin perder sería un punto positivo y si consigues la primera victoria fuera de casa ya sería la hostia. Y nada más, gente, espero que os haya gustado el pospartido. Os invito a que participéis en comentarios, a lo mejor me dejé algo porque ya sabéis que esto hago los 100 calientes que como me presta a mí con toda la adrenalina todavía fluyendo por aquí, por la vena gorda. Pero oye, que ya sí, hay que hablarlo como lo hay que hablar. Con la afición, con la ilusión y con la alegría de haber ganado hoy, que aunque mañana tengamos que ir a currar y levantarnos a las 7 de la mañana, pues bueno, pues nos levantamos a las 7 y para currar, para el instituto, para la universidad o a desayunar y para la cama otra vez. Eso ya cada uno lo que pueda hacer. ¡Un abrazo fuerte! Venga, nos vemos. Push Sporting y el martes atentos a Twitch. ¿Cómo oye eso que se llama EAFC24? Algo así, ¿no? Modo manager realista. Ahí lo dejo. Nos vemos. ¡Chao!